Y que el carnaval Baila la calle de día, baila la calle de noche Baila la calle de día Y que el viejo baile con la vieja mía Baila la calle de noche, baila la calle de día La esperanza tuya es la esperanza mía Baila la calle de noche, baila la calle de día Para que mantemos nuestras alegrías Baila la calle de noche, baila la calle de día Baila la calle de noche, baila la calle de día Baila la calle de noche, baila la calle de día Pa' que el pueblo baile, tu brinque y goce En la calle que se nos lleva en la calle que se vía ¡Ey! Saquen el botellero pa' que deba quito el mundo goce Y dos pasos pa'lante, dos pa' atrás pa' que todo el mundo goce Y damos una vueltita, mano arriba pa' que todo goce Y dos pasos pa'lante, dos pa' atrás pa' que todo el mundo goce Pa' que todo el mundo brinque y goce ¡Ladio! ¡Pula Vida! ¡Y tú el vampiro! ¡Ey! ¡Este va a morir! ¡Ey! ¡Vin a atrás! ¡Qué sabrosura! ¡Ey! ¡Y tú el vampiro! ¡El pato! ¡El ron! ¡Pero! ¡La diferencia es la calidad mucha! ¡Invicto! ¡Ay, la jerarquía! ¡Comienzo! ¡Ayúdenme! ¡Ey! ¡Ey! Y que el carnaval baila la calle de día Baila la calle de noche, baila la calle de día La esperanza tuya es la esperanza mía Baile a la calle, que nos lleve baile a la calle Para que cumpliremos nuestras alegrías Baile a la calle, que nos lleve baile a la calle